Hoy estamos en Camino al Dabo, vinimos a visitar a nuestro cliente Walter Pistelli con el concesionario Implemento Tractor de Corral de Busto, cliente premium de la zona. Hoy Walter tiene hoy en día con nosotros ocho cabezales, atrás tenemos uno que tiene ya cuatro campañas trabajadas con nosotros, un MD100 de 20, el único que está en la zona, todo el resto de los cabezales también en el norte del país, trabaja en la zona de Tucumán y Santiago del Estero y un cliente de referencia en la zona y para nosotros ya que es un usuario intensivo de nuestros productos. Con Walter tenemos la posibilidad de trabajar muchísima cantidad de hectáreas, estos equipos yo calculo que deben hacer cerca de 5.000 hectáreas por año, las máquinas mismas, los cabezales están siempre subexigidos porque trabajan en distintas zonas, en distintas condiciones, superficies también y la posibilidad de trabajar tantas superficies en distintos lugares te da que en un solo mismo cliente tiene la versatilidad de tener distintas situaciones con sus equipos. A nosotros nos exige porque un mismo cliente nos está exigiendo una cosa con un equipo y otra cosa con otro equipo en otra zona, o sea, la versatilidad es muy grande. Y nosotros entramos a trabajar ya hace 34 años en la empresa, somos dos socios y siempre representando Mainero con alguna otra marca, pero lo fuerte es Mainero. Es una marca que, a ver, se vende sola, de mucho prestigio, siempre con innovaciones y para nosotros es lo más fuerte que tenemos hoy y en esta zona donde es muy maicera, mejor todavía, ¿no? Y calculo que va a haber sido allá más o menos por octubre del 88, más o menos. En aquellos tiempos se hacía todo lo que era chacra y no había galpón, así era todo el campo. Y yo era uno de los primeros contratistas que tenían galpón en el pueblo y hacíamos la zona y caíamos a la tardecita siempre y me atendía el papá, que hoy el papá debe tener 80 y pico años. Y bueno, y de ahí empezamos a trabajar y se han hecho numerosas operaciones. Y arrancaron allá con cosechadoras, ahora ha sido Yondir, la 1075, con maiceritos de 6 surcos. Y hoy estamos hablando de 30 y pico años con maiceros ya de 20 y 22 líneas. A ellos le vendimos uno de 6 surcos a 70, la línea 1889. Siempre, constantemente, agrandándose. Y bueno, nos dieron la oportunidad a nosotros de seguir creciendo al lado de ellos. En los últimos 3 años hemos estado posicionados primero en venta en el país. Está bien que tenemos una zona muy maicera, pero para una empresa muy chiquita como es nuestra, haber vendido en estos últimos 3 años más de casi 80 equipos, cabezales, para nosotros es un orgullo enorme, ¿no? Más o menos desde el año 70, donde yo era un crío todavía, pero bueno, arrancaba mi papá con sus hermanos, con un maicerito mainero de 4 surcos. Desde ahí, después yo empecé a tener uso de razón yo, empecé a laburar con mi viejo, pero siempre, siempre tuvimos mainero. Mira, hoy mainero tengo 8, de los cuales tengo 2 modelos 2000 de 18 surcos y el resto tengo 5 de MDD 100 de 20 y un MDD 200 de 22. La verdad, a mí me gusta mantenerme en relación de trabajo donde a mí me atienden, donde está la postventa, que no solo les interese venderte y después se olvidan de vos, donde me siento bien, donde a mí me atienden como me parece que me merezco, ahí quedo. Y me quedo con los que me atienden bien. Yo, muchos de los maiceros de acá los he estrenado en el norte y nunca Javier ha tenido que venir ni a ponerlo en marcha, ni nada, ¿viste? Ya nos ha... ¿Se han capacitado? Sí, sí, nos defendemos solo. Y nos manejamos con un stop de repuesto bastante importante. Yo te diría que para mí, de lo nacional, te diría que mainero está por encima de todos los demás. Han dado muy buenos resultados. La verdad que bastante conforme con la situación y en varios ámbitos climáticos y varios momentos del día. Sí, es un mantenimiento bastante sencillo, bastante sencillo y de rápido mantenimiento. Y tensión de cadenas y un poco de engrase y vas a andar bien tranquilamente, con confianza. Un bolillero o alguna guía de cadena nada más. Y quedan en condiciones para volver a iniciar la cosecha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!